Muchos mensajes que están llegando, qué pasa con los delivery, que no son vacunados, gente que también tiene distintas enfermedades, piden que sean incluidos en la campaña del gobierno, gente con bypass, gente diabética, es alguno de los temas que vamos a intentar responder en las próximas preguntas. Dale. Antes de eso vamos a hablar de la frecuencia de colectivos de cara al inicio de clases, porque preocupa, por supuesto, en el tema de los contagios, que haya disponibilidad de colectivos y esto ya está garantizado. Se va a mantener la higiene a bordo de las unidades y van a buscar evitar micros llenos completos con el escalonamiento de horarios de ingreso al sector. Hablamos con Luis Borrego, director de transporte, y esto nos contaba. Creemos que se va a ampliar entre un 15 y un 20% la demanda al inicio de clases, lo que vamos a estar cercanos a un 60% de demanda, con la totalidad del servicio funcionando en la temporada de invierno, con la totalidad de los recorridos escolares, por lo que vamos a estar teniendo mayor cantidad de colectivos por usuarios que los que teníamos el año pasado. Obviamente se van a seguir trabajando con los protocolos que ya veníamos trabajando en el transporte, se van a reforzar los controles sobre esos protocolos, el uso obligatorio de tapabocas es fundamental, que la gente tenga la responsabilidad, responsabilidad individual de utilizarla, ya que es una de las barreras más importantes para evitar contagios. La ventilación dentro de los colectivos, vamos a seguir manteniendo la capacidad máxima de los colectivos en el 80%, esto nos permite mantener cierto distanciamiento entre los pasajeros, esto quiere decir que se permite la totalidad de los pasajeros sentados, más 20 pasajeros parados. También se va a continuar con las desinfecciones permanentes, esto quiere decir que cada vez que un colectivo vuelve al garaje por un recorrido para retomar otro, se desinfecta totalmente, recordemos que un colectivo puede ir al garaje 10 o 15 veces por día, y también obviamente los choferes van a seguir viajando aislados, el resto de pasajeros también para evitar contagios de aquel chofer es la persona que está con mayor tiempo dentro de la unidad, transportando a todas las personas. Se puede viajar seguro en el transporte público.